... Bueno, hubo un accidente, hubo un accidente, las teorías sobre la magnitud del accidente no son coincidentes y hasta que no se penetre otra vez en la mina, en las galerías, será muy complicado estar ciertos de qué pasó exactamente ahí. Pero ¿qué hubo? Un accidente, hubo un accidente, que fallecieron 65 hombres, eso es un hecho incontrovertible, de esos 65 se recuperaron dos, hay 63 aunque están ahí, y las diferencias son en la magnitud. Fue una explosión muy grande, fue un derrumbamiento, producto de una explosión, la explosión tuvo consecuencias de una magnitud más grande, mediana, chica, fue un problema de gas, fue un problema eléctrico, toda esta es la discusión que no hay certeza porque no se ha podido entrar al lugar del accidente, al corazón de la mina. Las interpretaciones y las opiniones son en torno a la magnitud, hay quien dice que fue de tal magnitud que, por ejemplo, puede que los cuerpos se desintegraran, hay quien dice que no, que los cuerpos estaban, según las bitácoras, distribuidos en distintas partes de la mina, y por ende hubo algunos que pudieran haber estado muy cerca del foco de la explosión y su cuerpo haber quedado muy expuesto a la detonación, pero otros quizá que estaban más lejos pudieron haber fallecido o de derrumbamiento, o de aplastamiento, o de asfixia, pero son hipótesis que no sabemos hasta que no se logre entrar y ver estos puntos. Lo que también es claro es que no todos los trabajadores estaban en el mismo punto y que las teorías de la explosión apuntan a que quizá solo un grupo de ellos estuviera muy cerca de la detonación y que quizá el resto perdió la vida como consecuencia indirecta de la explosión, es decir, por asfixia, por derrumbamiento, por aplastamiento, por otro tipo de causa. Esto es importante porque deriva en la posibilidad y todo lo que les acabo de decir son hipótesis que emanan de la lectura de los expedientes que se pudieran encontrar restos, porque no es lo mismo una desintegración por la explosión que un aplastamiento. Por tanto, también hay que tomar en cuenta qué ha pasado ahí abajo en estos 14 años. El agua, en fin, es por eso que para saber exactamente el estado de los restos de estos hombres hay que llegar. El titular del Ejecutivo le encargó a la Secretaría del Trabajo en mayo del 19 iniciar el estudio y la coordinación de la viabilidad del rescate. Entonces, lo primero que la Secretaría del Trabajo hizo fue recopilar todo lo que se supiera del accidente, en lo técnico, no en lo judicial, en lo técnico. Entonces, se hizo un expediente único con toda la información en poder de la Subsecretaría de Minas, del Servicio Geológico Mexicano, de la Secretaría del Trabajo, se le pidió documentación a la empresa, los familiares aportaron expedientes, es decir, juntamos todo lo que técnicamente pudiera ser útil para saber dos cosas, cómo era esa mina y qué se sabe del accidente. Se hizo este expediente único y se puso en manos de 21 especialistas, 7 mexicanos y 14 extranjeros. La idea de los extranjeros fue una instrucción del presidente en el sentido de tener opiniones muy sensatas, opiniones muy sólidas y opiniones sobre todo de técnicos que no tuvieron un involucramiento sentimental ni con la empresa, ni con los familiares, ni con los fallecidos. Las conclusiones a las que llegó este grupo internacional y nacional, el grupo de expertos coordinados por la Secretaría de Trabajo, pero decisión soberana, técnica de expertos, fue uno, el rescate es técnicamente y teóricamente viable. Es decir, esa verdad que parecía incontrovertible de que el rescate era imposible, estos técnicos nos lo desmintieron. El rescate, según ellos, y además por unanimidad, no hubo que los chinos opinaran de una forma, los alemanes de otra, por unanimidad se dijo el rescate es factible. Segundo, la metodología teóricamente más viable no es entrar por las viejas obras, o sea, por el viejo túnel, sino buscar un terreno sólido y hacer un nuevo acceso por una rampa. Es decir, la opinión mayoritaria fue, esta no fue unánime, fue mayoritaria, abrumadoramente, pero mayoritaria que la mejor opción fuese una rampa. Y lo tercero y fundamental es que para que esto, si se fijan, cada vez que digo una rampa es factible, digo siempre teóricamente, y teóricamente porque ellos estaban fincando su opinión en una documentación de hace 14 años. Lo que ellos, por unanimidad, le dijeron al gobierno fue, necesitamos estudios preliminares del estado de la mina hoy, cómo está el subsuelo hoy, cuánto gas hay hoy, cuánto es la situación del agua hoy, de la roca hoy. En fin, entonces nos mandataron que para reafirmar estas suposiciones teóricas se necesitaba el conocimiento del subsuelo hoy. Una rampa nueva de acceso, un inclinado que se llama la jerga de la minería, es la única opción viable, significa que no se puede hacer por las otras vías, sí, sí se puede hacer por las otras vías, pero es más peligroso, es más caro y es más largo. Es decir, no es que sea imposible, en realidad, en minería no hay casi nada imposible, el tema es el riesgo, el costo y la duración en el tiempo. Entonces, la opción más segura, que era el valor principal para determinar qué opción era la mejor, el elemento más ponderado era la seguridad. La opción más segura es hacer un nuevo inclinado, es una opción quizá de las más cortas en tiempo y de las más moderadas en costo. Y la novedad es que indicaron incluso en qué zona del espacio de lo que se llama el predio del olivo se pudiera hacer y se dijo que esta rampa se puede hacer en el lado sur. ¿Por qué en el lado sur? Porque los estudios indican que es el lado con la roca más sólida, es el lado menos afectado por la explosión, por el accidente, por las fracturas, es decir, se determinó el lado sur. No el punto exacto, pero sí el lado sur. Se dijo que era un rescate largo entre cuatro y seis años, un rescate con un costo aproximado de 75 millones de dólares y con el riesgo propio de una obra de minería. Este informe se presentó al Comité para la Reparación de Justicia en pasta de conchos, que fue el comité que desde mayo del 19 la Secretaría del Trabajo instauró para el análisis de la información con todas las instancias del Estado mexicano que tuvieran algo que opinar y las familias, se les informó esto y el comité mandató a la secretaria que le informase al presidente. Entonces, se le informó al presidente básicamente de la viabilidad, del riesgo, del costo y de la metodología. Y el presidente inmediatamente lo que dijo es que quería hablar con las familias, quería explicarle a las familias esto y la reunión con las familias, sobre todo la primera con el grupo de viudas y la segunda vez con un grupo más amplio se dio en agosto. Si mi memoria no me falla, el 31 de agosto. Lo que el presidente planteó ahí fue con una claridad palmaria, es exactamente esto, se puede hacer, es largo, cuatro años, vamos a hacer todo el esfuerzo para que en vez de cuatro sea tres, pero finalmente no hablamos de meses, sino hablamos de años, es mi compromiso, dijo él, el costo lo asumiremos y si se hace el rescate lo hará la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la opción, pero les ofreció también a las familias la opción de si no querían el rescate en virtud de que si es factible pero era muy largo, les ofreció convertir la mina en un mausoleo, en un camposanto, en un memorial para honrar con dignidad la memoria de estos hombres que fallecieron ahí, que llevan enterrados literalmente ahí 63 años, les ofreció 14 años, perdón, les ofreció medidas de reparación individual y colectiva, les ofreció una indemnización monetaria a cada una de las familias, les ofreció como reparación individual una vivienda por núcleo, les ofreció también hacer obras de mejora de infraestructura comunitaria como medida de reparación colectiva y esta fue la idea. En las lecciones aprendidas, uno es que no hay que dejar a nadie atrás, que un país tiene la obligación, una nación tiene la obligación de buscar a los suyos, a todos los suyos, esto es importantísimo. Lo segundo es que la industria de la minería y el carbón en particular tiene que hacer un esfuerzo gigantesco por ponerse a la altura de las medidas de seguridad mundiales. De pasta de conchos aquí se ha hecho un esfuerzo importante, hay una norma inclusive específica para la seguridad en el carbón que no existía antes del accidente y la Secretaría del Trabajo en particular está haciendo esfuerzos en la Inspección Federal del Trabajo para estar vigilantes en el sector, combatir la corrupción para que esto no vuelva a ocurrir más. Es decir, que las comisiones mixtas de seguridad e higiene funcionen y funcionen bien, que las empresas cumplan con la normatividad en general pero con la normatividad específica de la NOMS adecuada para esto y que el trabajo en la minería como en cualquier otro pero en específico en el sector de la minería sea un trabajo digno. Esto se llama incluso en el acuerdo con las familias medidas de no repetición. Es decir, ¿qué hacemos para que esto no se repita más? O disminuir a un nivel mínimo porque hay factores a veces totalmente imponderables pero que los accidentes sean absolutamente la excepción. y esto es un esfuerzo de los empresarios es un esfuerzo también de los sindicatos y es un esfuerzo de vigilancia de la Secretaría del Trabajo a través de la Inspección Federal del Trabajo. Esto es lo que hemos aprendido poner todas las capacidades técnicas jurídicas y toda la honestidad posible porque los accidentes en la minería sean una absoluta rareza. Esta es la idea. Y hablo no solo de normatividad y de técnica sino hablo de honradez porque las leyes pueden ser vulneradas. Entonces es muy importante la conciencia colectiva de que no se puede estar vulnerando la legalidad en ningún caso pero mucho menos en industrias donde la vida de los trabajadores está siempre tan en el filo como es la minería y el carbón en particular. Entonces la honestidad y la técnica y la legalidad estas tres cosas juntas hacen este brazo potente de las medidas de no repetición. ¡Gracias!